Una reunión con el fiscal de la Siedo de Delincuencia Organizada, dado que en varios de los asuntos están implicados grupos que actúan prácticamente como delincuencia organizada. Por poner un ejemplo en Aguascalientes, hay una maestra que es educadora de educación especial, que su esposo se dedica, o el que era su esposo, le arrebató a su hijo, y que aparte para castigarla le está cobrando pensión alimentaria a la esposa, y aparte de quitarle al hijo, es una maestra que da clases en una escuela de educación especial, ella es maestra de educación especial, que tiene un salario de 8 mil pesos al mes, le quitan la mitad de su salario. Y este cuate se dedica al lavado y a la operación de facturas con los gobiernos del PAN, en Aguascalientes y en varios estados del país. Vamos a dar más adelante datos concretos y elementos importantes sobre este tipo. Se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por este tema también muy importante. Acordémonos que el lavado de dinero, el tema del facturaje, de las facturas falsas, ya son un delito grave, y vamos a actuar en consecuencia contra todas esas personas que porque tienen un poco de poder económico, han abusado de ese poder que tienen para afectar, para atacar, para quitarle derechos a los niños y a las mamás. Vamos a pedirle a la compañera Frida que conduzca la sesión, vamos a plantear dos temas importantes, el de Mónica Peiró y el de Maribel Albarrán. Vamos a pedirle a la compañera Frida que, dado que no quiso pasar Víctor, vamos a pedirle a Frida que nos haga el favor de ella presidir esta conferencia de prensa para que sean las compañeras a las que les toca hoy hacer uso de la palabra, que durante muchos años les han coartado su palabra, les han quitado la palabra, no les permiten hablar con las autoridades, hablar con los responsables del gobierno que tienen que atender este tipo de casos para poderlo resolver en justicia. Adelante, Frida. Muchísimas gracias, senador. Agradecerle que a través de su voz nos pueda brindar este espacio para una denuncia de todas las mujeres y todas las víctimas que pocas veces son escuchadas en este país y aprovechar también esta tribuna en el espacio más importante en el que nos podemos encontrar para enviar una fuerte lamentación y un fuerte abrazo, una condolencia muy grande y muy lamentable por el feminicidio de Cecilia Monzón que fue ocurrido este sábado en Puebla a la luz del día, un feminicidio en el que prácticamente había alertas, había amenazas previas desde 2018 cuando Cecilia Monzón denuncia a Estefan Chidiac por la falsificación de una firma cuando ella recibe amenazas de muerte que fueron cobardemente perpetradas este sábado. El feminicidio de Cecilia Monzón, abogada, activista, defensora de mujeres, activista que llevaba casos de pensión alimenticia, que defendió a mujeres en contra de la violencia vicaria y que peleaba custodia, no puede ni debe quedar impune. Así como los feminicidios de todas las compañeras que se han perpetrado, a Cecilia la asesinaron, hoy no estamos todas, hoy nos falta Cecilia Monzón. Y en ese sentido también quiero comunicar a ustedes que la violencia vicaria está cobrando las vidas de las mujeres que están defendiendo a otras mujeres y que amenaza también a las infancias y es por eso que hoy también agradezco este espacio en el que vamos a escuchar el caso de Mónica Peyro en donde Durango ha fallado en proteger a niñas en contra de abuso sexual, Durango ha fallado en proteger a las madres en contra de la persecución política de personas con poder y este es un llamado para que el hecho de que una persona tenga poder no le siga permitiendo pasar por encima de los derechos de las infancias ni pasar por encima de los derechos de las mujeres, porque hoy ya no nos vamos a callar. Mónica Peyro, por favor, adelante. Buenos días. Soy Mónica Peyro, a sus órdenes. Soy de Durango. El viacrucis que yo vivo, que mi familia vive y que principalmente mis hijas viven, inició en el 2019, por lo que es una historia muy extensa, bañada de actos de corrupción y de injusticia en contra de dos chiquitas. Por lo que me disculpo frente a ustedes y me voy a dar a la lectura de un resumen de esta historia para no robarles mucho tiempo. En octubre del 2019 solicité el divorcio a mi entonces esposo. El 29 de noviembre del 2019, viernes a las 2 de la tarde, fui castigada por mi ex esposo tras haber solicitado el divorcio con la sustracción de mis hijas, de entonces 3 y 4 años de edad. La sustracción que se dio fuera del Estado, y escúchenlo bien, con el conocimiento, con el consentimiento y con la colaboración de instancias gubernamentales del Estado, como el DIF, la Procuraduría de la Protección para Niños, Niñas y Adolescentes, la Fiscalía del Estado y el Juzgado Familiar. Estando mis niñas sustraídas, por recomendación de la Procuraduría de Durango, el juez de lo familiar le concedió al padre sustractor de las mismas la custodia de mis hijas, estando secuestradas por su propio padre. Y en ese sentido, nos dejaron a mis niñas y a mí en estado de indefensión. Gracias a la labor de mis actuales abogados defensores y al respaldo de mi hermosa familia, que en nombre de mi papá, que hoy me acompaña aquí presente, agradezco en el alma, el sustractor fue vinculado a proceso, se declaró culpable, pero adivinen qué. No lo castigaron, no lo castigaron. ¿Qué sucedió después? Porque el delito de sustracción no fue castigado conforme a derecho, con la prisión, con la retirada de la patria potestad. Mis hijas, a manos de la familia paterna y concretamente a manos de su padre, vivieron violencia sexual. Una de ellas incluso fue violada. Por denunciar estos delitos aberrantes, que no deberían sufrir ni vivir ningún niño ni niña, ni de nuestro país ni del mundo, inició una violencia institucional en mi contra. Al grado que, al no contar con la debida justicia para mis hijas, realicé una denuncia social mediática, en donde señalé todos los actos de omisión y corrupción, en donde el influyentismo cobijaba al agresor de mis hijas. ¿Por qué? Porque es un empresario que financió la campaña de José Rosa de Saspuro, gobernador de Durango, porque el gobernador actualmente tiene negocios con esta persona y lo que pasó es que me acaban de vincular a proceso. Me convirtieron en criminal. El próximo 30 de junio se va a dictar una sentencia en mi contra solamente por haber exigido justicia para mis hijas. En este momento estoy siendo perseguida por el Estado de Durango. Estamos hablando ya de delitos del Estado, no solo en contra mía y de mi familia, sino en contra de dos niñas que ya tienen 6 y 7 años de edad. Ahorita Frida comentaba estos casos de feminicidio y yo les digo que yo no me puedo dar el lujo de ser perseguida por el Estado. El Estado me ha amenazado con acabar conmigo. ¿Qué significa acabar conmigo? ¿Quieren acabar conmigo? Ese es el mensaje que me han transmitido. ¿Quieren acabar conmigo antes de que el gobernador en turno termine su administración? ¿Para qué? Para regresar a las niñas a las manos de sus agresores. Yo no puedo permitir que acaben conmigo. Porque si acaban conmigo, fallé como mamá. Porque si acaban conmigo, sea lo que esto signifique, encarcelamiento, feminicidio, mis hijas van a quedar desamparadas y van a regresar a las manos de sus agresores sexuales. Y con este temor fundado, es como yo tuve la fortuna de coincidir con el senador Narro, quien con profunda empatía me escuchó. Y me siento conmovida porque ustedes no saben cuántas puertas he tocado exigiendo justicia. Un proceso conforme a derecho para mis hijas. No estoy pidiendo un favor. No estoy pidiendo un milagro. Estoy pidiendo lo que mis hijas merecen. Protección. Protección de sus agresores sexuales. Yo les pregunto si ustedes, como papás o mamás, se enteraran que una de sus hijas o de sus hijos fue violado, ¿detendrían el proceso de investigación de este delito? ¿Lo detendrían? No. El papá de mis hijas lo detuvo. Si ustedes fueran autoridades, si ustedes fueran autoridades y tuvieran un amigo empresario y tras un hallazgo médico fiscal se percataran de que la hija de su amigo empresario fue violado, ¿cómo apoyarían a su amigo? ¿Desechando la investigación? ¿Dándole carpetazo al asunto? El gobierno de Durango ha declarado ser amigo de este papá, el papá de mis hijas. Si verdaderamente fueran sus amigos y se hubieran percatado de que una de sus hijas había sido violada creyendo que él es inocente lo que hubieran hecho, hubiera sido poner todo el poder político y del Estado a investigar quién había violado a la niña del empresario amigo. No lo hicieron. Y con esto quedó evidenciado que están protegiendo al principal agresor. Y esto es inadmisible. Y me parte en el alma, me parte en el alma ver a todas estas mujeres aquí con un grito de justicia que no tienen a sus hijos porque les fueron arrebatados. Fueron sustraídos y las autoridades les dicen, aquí está Jennifer, las autoridades le dicen, no se preocupen señora, sus hijos están bien porque aunque fueron sustraídos por sus papás, por su papá, están bien porque es su papá. No, aquí está este caso lamentable, el caso de mis hijas. Soy Mónica Peiro, mis niñas fueron sustraídas y estando sustraídas no estaban bien. Estaban siendo agredidas sexualmente. ¿Hasta cuándo van a escuchar a las mujeres que denuncian sustracción? ¿Hasta cuándo van a escuchar a las mamás que están buscando proteger a los niños agredidos sexualmente? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nuestra infancia goce de un derecho humano constitucional que es el vivir una vida libre de violencia? Es penoso que todas nosotras andemos dentro del sistema tratando de encontrar a una persona con conciencia, corazón y buena voluntad como el senador Narro. No deberíamos estar haciendo esto. El sistema debería de proteger a nuestros niños porque tenemos que buscar a funcionarios y servidores públicos de buena voluntad aguerridos con conciencia y buen corazón. Esto es una burla. ¡Justicia! 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 Nos urge justicia en mi caso muy particular a mi familia a mis niñas y a mí nos surgen medidas de protección porque estamos siendo perseguidas por el Estado y lo dije una vez frente al Congreso del Estado y lo digo aquí fuerte y claro en el Senado si yo tengo que ir al infierno y volver en calidad de madre de mis hijas lo voy a ir voy a ir al infierno porque las amo y yo estoy dispuesta a dar mi vida por ellas estoy dispuesta a morir pero si muero en esta lucha habré fallado como mamá no me puedo dar ese lujo y por eso hoy con profunda humildad Senador agradezco la intervención y el apoyo que a partir de ahora hará por mis hijas por mi persona y por mi familia después de casi tres años al fin di con el funcionario y servidor público con conciencia con corazón y con la buena voluntad de hacer lo que por oficio le corresponde gracias Senador Muchísimas gracias Mónica por tu lucha por tu fuerza por tu resistencia Mónica no está sola estamos todas nosotras Senador gracias de verdad gracias creo que el Senador José Narroces Pérez está avanzando en los grandes adeudos que tiene el Estado con las mujeres y principalmente con las víctimas y la sustracción de menores por parte de padres la violencia vicaria los deudores alimentarios no son un problema de pareja ni son un asunto aislado las mujeres que hoy están en este estrado son mujeres sobrevivientes madres víctimas que han luchado y que hoy se sobreponen a la realidad adversa que en este país significa buscar justicia que es prácticamente un calvario en el caminar entre las instituciones y es un calvario que se alimenta con la impunidad impunidad fortalecida por aquellas personas con poder que se convierten en agresoras revestidas de su poder o que se convierten en cómplices de los agresores a través de sus facultades mariel albarrán no está sola ella hoy también ha buscado justicia a lo largo de muchos años y se encuentra en este espacio para hablar de cómo sus menores hijas han tenido que padecer la impunidad de este país y la impunidad de enfrentarse a una persona con poder mariel adelanto gracias buenos días a todos quiero iniciar agradeciendo al senador José Narro porque aceptó escuchar nuestros casos sin importarle los colores ni los partidos políticos mi caso es de aquí de la Ciudad de México lamentablemente también un caso de violencia sexual infantil en donde el agresor de mis hijas es un ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México un ex magistrado que sigue buscando regresar a su posición de poder nosotras como madres no solo luchamos contra los agresores hay complicidades perversas con abogados defensores con autoridades que nos niegan el acceso a las carpetas de investigación que después de haber denunciado la violencia sexual infantil nos persiguen actualmente hay siete ocho denuncias en mi contra por haber o por exigir justicia vemos como esto se repite no solo es una cuestión en un determinado lugar del país esto se vive a lo largo y ancho del país lamentablemente todas las mujeres que nos atrevemos a denunciar la violencia sexual infantil representamos solo el uno por ciento en este país ahora conocemos con nombre y apellido como lo ha dicho jennifer como lo han dicho los demás se llama violencia vicaria esta persecución que existe también he tocado puertas he tocado puertas de diputados de senadores veo por ejemplo a lo lejos a la senadora presidenta de la comisión en materia de derechos humanos que también tuvo conocimiento de este asunto se han pronunciado colectivos organizaciones de la sociedad civil pero no nos alcanza y no queremos que ocurra un caso como el que pasó el fin de semana no queremos ser víctimas de feminicidio porque quienes van a proteger a nuestros hijos el día de ayer estuve en una audiencia en donde los abogados impugnaron por equivocación una resolución de un día anterior como madres no solo nos tenemos que proteger de los agresores de los abogados de las autoridades de los asesores jurídicos los abogados defensores se acercaron al asesor jurídico los sobornaron le ofrecieron un mayor ingreso y abandonó la causa pude grabar a la ministerio público que señala que fue obligada a determinar el no ejercicio de la acción penal tiene conocimiento la fiscal general el tribunal superior de justicia a través del magistrado presidente y yo lo único que le pido senador narro es que no considerando partidos ni colores nos ayude exigir justicia porque no no es solo la voz de las madres es la voz de nuestros hijos e hijas que si nosotros no nosotras no los defendemos quienes lo van a hacer y como sociedad estamos acostumbrados a que la violencia sexual se quede como un secreto familiar ayer lamentablemente una jueza me decía señora la justicia no se obtiene a través de los medios de comunicación tenga presente que siempre van a ser identificados los padres y las madres yo le digo a esa juzgadora del tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico que como evidenciamos toda la corrupción que existe dentro de las instituciones si no es a través de ustedes medios de comunicación que nos ayudan a visibilizar lo podrido del sistema como lo hacemos y además quienes tienen que sentir culpa y vergüenza son los agresores sexuales no las mamás mucho menos los niños y las niñas que viven violencia sexual infantil muchas gracias senador nos ponemos en sus manos muchas gracias Mariel no está sola y hoy quiero aprovechar para hacer un llamado a ustedes medios de comunicación hacer un llamado a las autoridades hacer un llamado al poder judicial hacer un llamado a las fiscalías y hacer un llamado a las policías para visibilizar que la sustracción de menores rebasa por mucho un problema familiar y puede alcanzar niveles de tortura y de negligencia infantil que están sufriendo las y los menores sustraídos este último caso al que hoy gracias al senador Narro Céspedes vamos a poder darle esta voz es el caso de un menor que forma parte del espectro autista cuya sustracción comprende básicamente una forma de tortura en contra de su salud ya que por sus padecimientos y por la forma en la que necesita recibir cuidados está sufriendo cada día que pasa sin su madre y que además hay que decirlo existen personas adentro de los poderes judiciales y adentro de las fiscalías que están obstaculizando los procesos finalmente me gustaría hacer un énfasis que esto no es una lucha en contra de los padres esta lucha es una lucha de las madres víctimas para proteger a sus hijas y a sus hijos en contra de los agresores los hombres que son personas respetuosas a las mujeres y a las infancias y adolescentes no tienen de qué preocuparse estas reformas que presentará el senador Narro en contra de la violencia vicaria ley Camila ley Sabina y ley vicaria únicamente tendría que hacer preocupar a los agresores a quienes saben que han cometido algún tipo de delito Giselle Bleus por favor gracias buenos días gracias al senador gracias a Frida Gómez y a todo el grupo de mujeres que luchamos día a día por esta causa mi caso es que el día 25 de marzo de presente año a base de mentiras que van a llevar a una fiesta de cumpleaños a mi niño que siempre ha vivido conmigo él tiene cinco años y está diagnosticado con trastorno del espectro autista siempre ha vivido conmigo él tiene ciertas rutinas ciertos hábitos tiene estereotipias él depende totalmente de mí él no habla no controla esfínteres se lo lleva a su papá por compromesa de devolvérmelo a los dos días hoy cumplo justamente dos meses buscando a mi hijo me entero que el padre lo lleva a un pueblo a tramitar una guardia de custodia donde se la conceden de un día a otro omitiendo que presentaba una denuncia por sustracción y por retención el padre es un líder sindical él se llama Alfonso Delgado Lecortois y es líder sindical de Sinatrave él radica en la ciudad de Guadalajara Jalisco y él me condiciona con que firme un documento y firmando ese documento él me entrega a mi hijo yo le contesté que firmaba cualquier cosa pero que me regresara mi bebé y él me dice que no lo iba a hacer porque se iba a desproteger jurídicamente entonces está utilizando a mi hijo como moneda de cambio ahora ahora en la ciudad de México en mi trámite por guardia y custodia me desechan mi demanda porque me dicen que el niño está viviendo en Jalisco entonces me encuentro en una encrucijada y desesperación por las necesidades que tiene mi hijo él está viviendo una tortura en un lugar y con personas que no conoce cuando está habituado a mí y a ciertas rutinas que él llevaba les pido si saben este medio nos puede servir para encontrarlo y ubicarlo que nos apoyen para saber en dónde se encuentra y recuperar a mi hijo les agradezco su atención Muchísimas gracias Giselle no está sola y agradecemos muchísimo de nuevo al senador Narro Céspedes por este espacio por esta voz haciendo un llamado también al presidente de la república para que pudiera abrazar a todas las víctimas a todas las madres y para que todos estos casos dejen de ser observados como problemas únicamente familiares ya que en el índice de las desapariciones que hay de menores un gran número de desapariciones han sido cometidas por sus propios padres sostenemos que un padre que es agresor no puede ser un buen padre y lo decimos porque trasladar a un menor sacarlo de su hogar ocultarlo en hoteles y retenerlo le afecta principalmente a las niñas y a los niños quiero agradecer a todas las mamás víctimas por su confianza y le voy a ceder el uso de la voz a la compañera Jenny y al senador Narro Céspedes hola buenos días yo soy Jenny Chel Morales Cepeda tengo 20 años actualmente sufro de violencia vicaria gracias al padre de mi hija él me la quitó el día 26 de marzo desafortunadamente esta persona siempre me pedía que yo le llevara a mi hija para que él conviviera con ella yo nunca le negué esa convivencia y el día 26 de marzo yo se la llevé por algunas situaciones personales él aprovechándose de esto dice que yo abandoné a mi hija mi hija tenía un año y medio cuando me la quitaron estaba en lactancia materna incluso me causó daños de salud a mí tuve mastitis por no poder alimentar a mi hija hoy estoy aquí luchando por mi hija me la he vivido en fiscalías y me dicen que no puedan hacer nada porque es el padre de mi hija yo exijo justicia para mí para todos los bebés los niños las mujeres que sufrimos de esto y muchas gracias al senador Narro que pues está en esta lucha junto con nosotras muchas gracias buenos días a todos los medios de comunicación pertenezco a una asociación civil a DIVAC que trabaja el tema de violencia sexual soy me dieron la medalla Elvia Carrillo Puerto el año pasado y lo que yo mencioné se me va la voz ¿alguien tiene agua? ¿alguien tiene agua? y lo único que tengo que decir es cero apoyo del poder ejecutivo para las mujeres cero apoyo del poder judicial y ustedes están escuchando a estas mujeres les están violando sus derechos los jueces los jueces son intocables el ministerio público hace lo que le dice la fiscalía ¿qué hacen los derechos humanos por las mujeres? ¿qué están haciendo en contra del poder judicial? veanlo ¿qué le está pasando al fiscal general? vean como el acceso a la justicia para las mujeres y para las niñas y los niños y los adolescentes está negado son invisibles ya no hay que invisibilizar a los niños a las niñas y a la violencia contra las mujeres ya se murieron muchas mujeres acuérdense del caso de la señora Mireya que se quitó la vida y le quitó la vida a sus niños no queremos más Mireyas solamente el poder legislativo es el que nos escucha es el que escucha a las mujeres y le doy un aplauso al senador Narro a la senadora Malú Míchel porque nos apoyan nos escuchan nos dan la palabra y pedimos que nos escuchen también ustedes por favor porque al ratito cuando aparezcan mujeres muertas y sus hijos muertos no vamos a no vamos a parar ya ya hubo una el fin de semana hubo otra abramos los ojos poder judicial no violen los derechos gracias bueno queremos prácticamente cerrar esta conferencia va a comentar un tema adicional quisiera ceder el uso de la voz a la mamá de Yanira que hoy está buscando al bebé Leonardo y quiero hacer un puntual comentario sobre la sustracción de bebés ya que cuando un bebé entre los 2, 3, 4 hasta los 5 años es sustraído la violencia que se ejerce contra ese bebé atenta contra su vida hoy el bebé Leonardo ha sido localizado estamos en espera de poder rescatarlo y es por eso que hoy su mamá que se encuentra aquí les va a compartir un poco de este caso y adelantar también que las colectivas feministas de madres y de víctimas estamos acompañando al senador Narro que se ha mostrado con toda la recepción para presentar la ley Camila en contra de la sustracción de bebés esta ley Camila es para la protección de las personas de la primera infancia para los menores de 8 años que al ser sustraídos viven una afectación emocional psicológica de salud al ser privados de la lactancia materna y al ser privados también del apego materno fundamental en la etapa inicial de Yanira te cedo el uso de la voz buenos días a todos gracias Frida gracias senador mi bebé fue sustraído de su domicilio tras un evento de violencia el día 11 de febrero él apenas tenía un mes de nacido fue llevado al estado de México donde hoy en día lo retienen y lo mantienen oculto se hicieron las denuncias sin embargo al principio no fui escuchada incluso se me hizo caso omiso después de tanto peregrinar y tantos intentos logré que por fin mi denuncia procediera sin embargo aunque se me dieron las medidas de protección la guarda y custodia de mi hijo por su edad haciendo hincapié en el interés superior del menor ya que lo están privando de la lactancia y están incurriendo en maltrato infantil puesto que mi hijo se verá afectado a futuro en su salud física y emocional al privarlo de los cuidados maternos se ordenó la recuperación inmediata de mi hijo sin embargo en el estado de México estas personas ya me habían advertido que tenían influencias por una media hermana juez de Toluca y por un policía municipal el cual ha intervenido en cada uno de los rescates de mi hijo desechando cada una de las diligencias por eso hoy en día agradezco a todas las asociaciones que me acogieron a las mujeres con las que yo tuve contacto y compartieron sus experiencias conmigo y me brindan su fortaleza y su apoyo agradezco al senador que nos ha escuchado y alza la voz junto con nosotras para todas las mujeres que se nos arranca una parte de nosotros y nos mata en vida día a día poniendo en riesgo no solo nuestras vidas sino también las de nuestros hijos en mi caso mi hijo no puede alzar la voz mi hijo no puede defenderse llevo cuatro meses sin saber de mi hijo ni siquiera sé si está vivo no sé si está sano no sé si está salvo e incluso comparto el dolor con todas estas mujeres que también no tienen idea de cómo están sus hijos si es que aún están con vida o están en peligro en estos momentos gracias por su apoyo senador y espero que la justicia sea evidente pues una justicia retardada es una justicia negada gracias vamos a comentar que está aquí con nosotros la diputada Aleida a la vez y comentarle y pedirle a ella que nos ayude para que sean recibidas las compañeras por la fiscal del Instituto Federal y es diputada vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados es diputada por la Ciudad de México y ella tiene mucha autoridad conoce muy bien la situación de la Ciudad de México vamos a pedirle que pueda recibir a las compañeras la fiscal aquí de la ciudad y comentarles que estamos ya tramitando una cita en estos próximos en las próximas horas con Alejandro Germanero porque en el caso de Mónica Pedro lo que vamos a plantear que ahí ya lo tratamos con la fiscalía es que este caso se ha traído por la Fiscalía General de la República porque entendemos que en Durango está viciado todo el proceso y queremos pedirle también al fiscal general de la República que se emitan medidas cautelares para la protección de ella y de sus hijos para que no tengan ninguna dificultad hoy vamos a trabajar con ellas sobre el diseño la propuesta de estas leyes y comentarles que serían estas dos actividades también que desarrollaríamos este día uno ya seguramente en la tarde están por confirmar una mala hora nos va a recibir Alejandro Germanero varios asuntos tienen que ver con la fiscalía y uno muy importante es este caso de Durango donde no ha habido justicia sino ahora la víctima es revictimizada la vuelven a ser víctima a ella ahora es perseguida por parte de la fiscalía de Durango porque decidió alzar la voz defender sus derechos y defender a sus hijas es cuanto no sé si hay alguna pregunta si no si senador les pregunta Leticia Robles de la Rosa de Excelsior senador muy buenas tardes señoras muy buenas tardes justamente le quiero preguntar sobre esta última parte que usted comenta senador usted tiene mucho poder como senador de la república como vicepresidente de la mesa directiva vicepresidente del senado ¿qué posibilidades hay de que se siente usted a platicar con el presidente de la corte que es presidente del consejo de la judicatura federal que se siente usted con gobernadores y con fiscales y con presidentes de los tribunales estatales usando este poder popular que tiene como representante ante el senado para que los jueces cambien sus criterios porque más que más que un asunto de leyes las leyes están es un asunto de aplicación de las leyes del criterio de los juzgadores porque un ministerio público puede tener muchas bañas pero a fin de cuentas es el juzgador el que decide sí o no y son ellos los que están haciendo entonces quiero preguntarle ya hoy se va a reunir con Gertz Manero ¿cuándo? con los titulares de los poderes judiciales federales y estatales gracias bueno comentarles para que ustedes se den una idea queremos agradecerle a Omar García y al fiscal del Estado de México a José Luis Cervantes con el que ya nos reunimos junto con ellas porque este operativo para rescatar al niño Leonardo que es el hijo de ella ahorita en este momento se está llevando a cabo hay un operativo ya ubicaron al niño y se está haciendo un operativo para rescatar al niño y entregárselo a su madre nosotros estamos hablando con las compañeras y estamos apoyándolas ya hemos ido con los ministros de la corte ya fuimos con el presidente del supremo tribunal de justicia de la ciudad de México ya hubo una reunión con todos los presidentes de los tribunales del país y se está planteando una con cada uno de ellos o sea estamos trabajando no estamos esperando que la justicia nos llegue sino estamos junto con ellas luchando para que la justicia se haga una realidad no sé si la diputada Aleida nos hace el favor de hacer un comentario porque ella está dando la lucha junto con compañeros aquí en la ciudad de México sobre este importante tema adelante Aleida gracias muy buen día a todas y todos gracias senador por la invitación y bueno pues venir a pronunciarme porque estos temas se han atendido por lo que corresponde al poder legislativo de la manera más pronta y expedita porque hay varias iniciativas sobre violencia vicaria sobre pensiones alimentarias que tenemos que elevar a rango constitucional hay una iniciativa de 50 modificaciones a la constitución para que como requisito de elegibilidad las personas que quieran ser representantes populares gobernantes no tengan antecedentes en estos temas si los tienen no pueden ser elegidos por la población eso será un impedimento y así viene la iniciativa establecida en la propuesta para inclusión en la constitución política de los Estados Unidos dominicanos tanto de deudores alimentarios como de violentadores eso es lo que queremos hacer y además hacer por fin la lista pública de los deudores alimentarios este es un tema que hemos debatido a nivel federal pero se tiene que legislar en materia local no podemos solamente decirlo aquí porque la aplicabilidad es por cada entidad federativa entonces mañana iremos al Congreso de la Ciudad de México porque ahí ya estableceremos los mecanismos la forma como se podrá acreditar la violencia vicaria y los deudores alimentarios esto es algo que nos está dañando mucho cada día vemos una situación más sumándose a esta violencia hacia las mujeres y por eso agradezco la invitación del senador porque son de las cosas que estamos en una mesa permanente cada lunes nos reunimos porque vamos a adecuar ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles pero ni necesitamos primero incluirlo en cada código civil por eso es que es un trabajo al paralelo que tenemos que afianzar y que invitamos hacemos un llamado a todos los congresos locales del país a que legisle en la materia no es solamente un asunto que a nivel federal tengamos que enunciar y denunciar sino también en cada entidad federativa muchas gracias queremos comentarle que la compañera Laura Martínez que estuvo aquí en la conferencia ella fue propuesta por la senadora Malú Michel como para ser acreedora de la medalla Elvia Elvia Carrillo Puerto entonces aquí ella estaba aquí con nosotros acompañando también y siendo parte de este gran movimiento por los derechos de las mujeres y comentarles también que en el caso de Mariel Albarrán porque es un tema de un magistrado del Distrito Federal es gente que tiene cierto nivel de autoridad y de poder que lo usa muchas veces para violentar y ocasionar este tipo de delitos que se están planteando en esta conferencia de prensa el caso de Mariel Albarrán también lo vamos a comentar con el fiscal general de la república para que también sea atraído por el fiscal este tipo de temas que son tan lesivos y que son parte de la violencia de género que ya viene señalado en el artículo 19 de la constitución como un delito grave un delito que requiere la atención del Estado mexicano pues es esto lo que quería comentar y agradecerles a todas y a todos los medios su presencia muchas gracias y pedirles de favor a nuestros compañeros de las cámaras que no se retiren porque vamos a seguir con nuestra siguiente conferencia de prensa ya se encuentran con nosotros las gracias gracias gracias